¿Sabés qué se habló de vos en estos días? Ay sí, es un lío, primero con Diego, ahora... Diego Torres, primero. Pero ya dije, es una... ya me mato de la risa, porque todos los días... Vamos a ver el lunes, ¿no? ¿Quién será? Vamos a ver, vamos a ver, qué sé yo, no sé, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Primero con Diego, que Débora es amiga tuya, ¿no? Sí, obvio, obvio, sí, ya lo explicamos 20 veces, sí, pero bueno, la verdad me sorprendió, pero qué sé yo, no sé quién es el loco que está, que se la tomaron conmigo, ¿no? No, pero bueno, qué sé yo, ya está, ya está, no importa. Bueno, y ahora con Pablo Mouche, jugador de Boca. ¿Qué pasa por ser hincha de Boca, viste? Por ir a la cancha, ¿no? No puede ser, no, no, pero no pasa nada, está todo bien. Ni un mensaje de texto, nada. No pasa nada, no, 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 no. Pero bueno, soy hincha de Boca, ¿qué le vamos a hacer? Me van a inventar cosas, como siempre. ¿Conocerlo? ¿Conocés a Pablo? Lo conozco de la cancha, obviamente, veo, hace goles y todo, así que está todo bien, así que bueno, pero nada más, nada más. No, nada, 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 de verdad, muchas gracias, les mando un beso enorme y nos estamos viendo. La última de mi parte, ¿tenés ganas de estar de novia vos o parte en pareja? Me gustaría enamorarme algún día, pero bueno, no sé, no sé, falta. Chau, te mando un beso. Chau, si quieres camar. Suerte, suerte, chau, chau, chau. Gracias, hasta luego.